¿Eso en qué FIFA fue? ¿FIFA 16 o 17? Porque FIFA 16 también juega con el Eibar Creo Cuando Tilemas era una de las mejores promesas del FIFA Sí, bueno, a ver, joder Que al final Tilemas es titular indiscutible en el Leicester Es uno de los mejores equipos de la Premier Perfecto clasificado en ese momento No ha quedado para todo el Mundial Pero oye, sigue siendo un grandísimo jugador Uf, pues es que no sé en qué FIFA fue eso, eh Eibar Villarreal La verdad es que no lo sé Me equivoqué, lo he comprobado ¿En qué FIFA fue, Jerry Test? Que lo quiero comprobar y a ver si saco el clip ahora para enseñarlo aquí en cámara No me saques tarjeta, por favor No saques tarjeta Silas, que tampoco ha sido tanto No, no, no hay tarjeta FIFA 17, vale Vamos a comprobarlo Supongo que pondría algo en el título Oye, una pregunta ¿Os gustaría...? Nada, nada Bueno, sí ¿Os gustaría que hubiese miniaturas diferentes? Miniaturas con flechas, círculos, rojos Miniaturas con imágenes de los partidos Para eso tendría que jugar partidos, claro Pero mira, para la nueva serie que tengo pensada Vamos a hacer algo así Para la nueva serie que tengo pensada Que empezará Cuando acabe la temporada de fútbol real Que ahí ya esté un poco más liberado el calendario Para eso entonces empezaremos esa serie Será una serie jugando partidos Y será una serie que en principio Haremos aquí en Twitch Y a YouTube subiremos resúmenes ¿Qué pasó con tu editor? Hacía miniaturas increíbles Pues... Sinceramente Pues que empecé yo a tener tiempo libre Y empecé a hacerlas yo No pasó mucho más La verdad Ahora me está echando una mano sevillano Para algunos diseños del chiringuito del estrecho y tal Igual hablo con él Y a ver si podemos hacer algo para las... Para las miniaturas Igual hablo con él y a ver si podemos hacer algo Voy anticipando Puedo ir a la simulación desde aquí Puedo ir a la simulación En un partido en el que he empezado jugando No lo sabía Está bien saberlo Me queda un cambio Va a ser Ordoñez Va a ser Ordoñez Y va a sacar a... Voy a adelantar a Mulolan Y meto a Bailey No, no, no No ha muerto De hecho se ha pasado por algún directo alguna vez Y simplemente eso pues... Simplemente eso pues... A ver, es que no es fácil, ¿no? Porque al final Él cobraba poco Pero cobraba algo por las miniaturas Es que claro Si yo cobro poco como youtuber Como streamer Tampoco podía pagarle mucho más por las miniaturas y tal Y claro Él no siempre estaba disponible Había veces que le pedía las cosas Y se le olvidaba Y como yo empecé a tener mucho tiempo libre Porque empecé a tener mucho tiempo libre Porque tenía clases Online Pues empecé a hacer las miniaturas yo Vamos a ver que el tipo de miniaturas que se ve en YouTube Quizás son Miniaturas más llamativas que las que yo hago Y quizás son las miniaturas que necesito hacer No, no tengo un zoológico Pero bueno, tengo tres pájaros Nunca he hecho un vídeo con ellos Pero bueno, sí que los habéis oído de fondo Además es un vídeo, además es un directo Se han oído de fondo de estar piando por ahí Algún día quizás hago un vídeo con ellos Vamos a ver, son complicados Los pájaros No es un perro No es un perro que yo cojo al perro Me lo subo aquí encima y os enseño al perro en cámara Los pájaros Hacen caso A veces Hacen caso a veces Y si se quieren ir volando Pues se van a ir volando Y tampoco es plan de enseñaros luego con la jaula Porque podría traerlos aquí con la jaula y ya está Y así no se van a ir No, no, no es plan Bueno, está a punto de acabar el partido En principio es el partido que ya va a eliminar los bugs Y creo que ya vamos a poder continuar Jugando al modo carrera hoy Ojo No va a llegar Thompson No va a llegar Mololand tampoco 1-4 ganamos Pues ya está Además de los pájaros que otros animales tienes No tengo ninguno No tengo más No tengo más A ver, mira Estoy buscando por aquí Vendo un medio a 82 por 100 millones Mira, pues Supongo que este es el vídeo Ha sonado ahí un anuncio Supongo que este es el vídeo En el que me llega esa oferta por Por Telemas Así que Voy a ver si encuentro el punto Mucho vídeo, eh Mucho vídeo FIFA 17, eh Gran juego FIFA 17 Creo A ver, tío No encuentro, no encuentro el punto Ah, mira Aquí está, ¿no? Oferta de traspaso por Yuri Telemans 24 millones, eh Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, lo puedo enseñar en cámara A ver, no sé si se va a ver en cámara bien Bueno, más o menos Se ve un poquito con el reflejo, ¿no? Vale Y Le Mans Valorado en 26 millones El Madrid me ofreció 24 Y mi contraoferta fue de 100 Y en Madrid aceptó 100 De 24 millones que ofrecía el Madrid A 100 millones, tío Por un jugador de 26 millones de valores Era un atraco total, eh Si eso sigue a cerrar Si eso sigue a cerrar De hecho, no se cerró Porque Telemans rechazó Pero si eso lo llevo a cerrar Si eso lo llevo a cerrar Habría sido Mi mejor venta En todo En todo lo que yo he jugado En Monocarrera, eh Y he jugado mucho a Monocarrera, eh Pero habría sido Mi mejor venta En todo lo que he jugado yo En Monocarrera Bueno, por aquí Paga la cláusula de Galvin 400.000 Voy a comprobar Ahora comprobaré Si esa cláusula Es acorde al valor del jugador o no No lo sé Este fuera Este fuera Tú vas dentro Y tú vas a ir dentro también Y después William se va a decidir A los Limpics de Lyon Con esa opción de compra Así que lo de David Costa Evidentemente lo vamos a Lo vamos a rechazar Por último Galvin 350 de valor 400.000 Ya pagaron Para llevárselo Rechazó Paga ahora el Wanzu Galvin Vete a China, tío Siento mucho tener que decírselo Pero ya no me veo en este club Creo que aquí he perdido la ilusión Vale, vale, vale Perfecto Le voy a contestar mal Le voy a contestar mal Quiero que se vaya Quiero que se vaya Quiero que se vaya Que se vaya a China Que se vaya a China Que me deje dinero Es un jugador que en este momento Ya me está sobrando en la plantilla En FIFA 20 Vendiste Asensio Por 80 millones Cuando tenía 30 de valor ¿Tanto? Bueno, a ver Son 50 millones de diferencia El otro es que son casi El otro son 75, eh Es un 50% más Que esos 50 millones De Asensio Ya hemos hablado de mi salario ¿Qué salario? ¿Qué salario, Galvin? ¿Qué salario? Vete, vete, vete ya A China Vale, informe final aquí Sobre 342 jugadores ¿Me interesa alguno? Pues no lo sé Tendría que ponerme a mirar Uno a uno ¿Alguno buena habrá? A ver, alguno buena habrá ¿Tú quién eres? MCO italiano 19 añitos ¿Quién es? Pero lo voy a ojear Y a ti también Agente libre, eh Y a ti también Agente libre Uy, 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 uy Hay cositas Hay cositas por ahí, eh Mira, Taizson Hostia, Taizson Acaba contrato en 6 meses Pues ojo, eh Bueno, aquí hay muchísimos jugadores No me voy a poner a mirar todos Eh, Taizson El jugador este de Manchester United No sé en cuánto Estaba valorado Ni sé qué media tendrá Pero recuerdo que lo fiché No se quiere mover de su club En estos instantes Pues... Pues no te muevas Pues te quedas ahí Eh, te quedas ahí Crack Te quedas ahí A ver, lo tenemos aquí Por valoración Nah, pasando Pasando un poco ahora mismo Pasando un poco Avánzame, avánzame Avánzame en el mercado Del pino vago Cambia a carrilero izquierdo Vamos a subirle a filigranas A este jugador Bueno, lo hacemos un poquito Más polivalente Y ya Lo hacemos más polivalente Y ya Bueno Va a seguir siendo central Pero va a ser un central Que sepa recatear ¿Para qué? Bueno, pues nunca se sabe Nunca se sabe Pero que sepa recatear Por si acaso Ponemos ahora contra ese Field United Antes Tenemos por aquí cositas ¿Qué pasa? Voy a darlo todo por el equipo Hasta que mi fichaje se haga efectivo Tu fichaje se ha hecho efectivo ya Galvin, muchas gracias De verdad Gracias por Por tu tiempo en el club Que te vaya muy bien En el Wanzhou Que te vaya muy bien En el Wanzhou Y ahora tenemos ofertas Por Gianluigi Buffon De cero euros Yo Yo dejo caer eso ¿Vale? Buffon es un jugador raro Porque Está valorado en cero euros Yo voy a pedir dinero por Buffon Porque al final La valoración de Buffon Es un poco rara Es que Son cero euros ¿Cómo valoras a Buffon? De hecho Es la primera oferta Que recibimos por Buffon Que yo recuerdo Voy a pedir cien millones Porque al final Es un jugador que está bugueado Es un jugador un poco raro Mira Si fuese otro equipo A lo mejor sí El Fenerbahce No creo que pueda pagar Cien millones Otro equipo a lo mejor sí Pero el Fenerbahce no creo Y aquí otro cambio de posición Vale Benítez Alejandro Benítez Que lo teníamos como carrilero Vuelve ahora Al puesto de lateral Y le vamos a poner Este entrenamiento Que le sube los centros Pase corto Efecto Control Entradas Visión Resistencia Y velocidad de aceleración Que me interesan bastante De hecho este Este solo sube aceleración Y este que sube Este sube Control de balón Regalate Intersecciones Nada Mejor que suba a centros Mejor que suba a centros Que aprenda a centrarla Pues eso es lo que Dejamos para Alejandro Benítez Vamos al partido Contra Sheffield Y United Chicos Seguimos a un partido Por semana En principio Ya los bugs No deberían aparecer Yo voy a guardar Por si acaso No debería haber bugs No debería haber nada raro Así que voy a simular Después de jugar un partido Normalmente se soluciona ¿Podrías a Ramos Contra Chelsea? Yo no Yo tampoco Información para Chelsea La comenté ayer Si estuvieses en el chiringuito Del estrecho Os habríais enterado De cuál sería mi información Para el partido Contra Chelsea Pero voy a comentarla Igualmente A ver Es que a ver Adiación para Chelsea Realmente hasta el martes Que no veamos la convocatoria Veamos si está Valverde Vendí Es complicado Mejor cuando sepamos La convocatoria Mejor cuando veamos La convocatoria Porque es que depende Mucho de si Valverde o Vendí Llega No sé Es que ahora mismo Puede llegar Valverde Puede llegar Vendí Pueden llegar los dos O puede que no llegue ninguno También hay que verlo de Varane Es que ahora mismo No se puede predecir Una alegración No se puede predecir Una alegración Porque hay tres jugadores Que no se sabe Si llegan o no Wabangituka El centro no ha llegado A rematarlo Tabsoba Va a ser corner Y pone Wabangituka Tabsoba El remate del primer palo Fuera ¿Viene sin ritmo Ramos? Sí, claro Viene sin ritmo Evidentemente Viene sin ritmo Viene a un mes Que se le acabe el contrato Uy, esas jugadas Qué bien atapado Del pino vago Qué bien atapado Del pino vago Ojo Wabangituka Golón para Ravihits Salva Ramsdale Ah, qué buena era Tío, qué buena era Joder Viene Silas otra vez Ahora falla el pase Recupera El Sepi Y no está Bendy Que juegue Miguel Gutiérrez O Nacho de la tela izquierda O Nacho de la tela izquierda No se sabe 4 No Hombre, lo que entiendo yo Es que Zidane Que no llega Bendy No creo que insista con un Marcelo Que se vio en el partido de ida Que no está para jugar Chiringuito Chiringuito No, chiringuito no Chiringuito Los estamos haciendo Para los partidos Para reaccionar a partidos Porque ahora mismo Hay muchos partidos Cuando acabe la temporada Haremos más chiringuitos De otras temáticas Haremos chiringuito Notas en la temporada Del Real Madrid Uy, uy, uy ¿Qué ha pasado ahí, chicos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué entra solo Brauster? ¿Por qué entra solo? Buffon Buffon lo paras, eh Buffon lo paras Buffon lo paras Buffon lo para Buffon lo para ¿Qué estaba diciendo? Sí Cuando acabe la temporada Haremos chiringuitos Haremos las notas En la temporada del Madrid Haremos tier maker De qué haríamos Con los jugadores En la plantilla del Real Madrid Los que están Y los que vuelven De cesión Haremos también Con el Barça Esas dos mismas cosas Notas en la temporada del Barça Tier maker de De los jugadores del Barça Haremos nuestro Once Para la próxima temporada Del Real Madrid Y del Barça Incluyendo fichajes Haremos directos Del mercado de traspasos Viendo un poquito Cómo se mueven Los equipos europeos Haremos bastantes cositas Y también la Eurocopa, claro También la Eurocopa El que hay ganó 0-1 Es oficialmente club de primera No, creo que todavía no He visto la clasificación antes Creo que son 10 puntos de ventaja Con 12 en juego Casi, casi Pero oficialmente no Oficialmente no Todavía tiene que sumar Un par de puntos más Como mínimo Pero sí que tiene muy buena pinta ¿El Barça o el once raro? Bueno, el Barça Lo he visto antes del once Juega ahora en 10 minutos Salen Ter Stegen Araujo Piqué Lenglet Dest Busquets Rijón Pedri Jordi Alba Griezmann y Messi La verdad que no me parece No sé dónde ves tú El once raro ¿Dónde ves el once raro del Barça? Yo no lo veo el once raro En ningún sitio Bueno, se cae mi ingueza No sé si Decisión técnica O simplemente para darle descanso Pero no me parece Un once raro del Barça Si es que es el once Que venía utilizando siempre Pues es que Lo único que varía Es la entrada de Araujo Por Mingueza El resto es el Barça Que Que lo ha venido jugando En los últimos partidos Y que fue titular En la final de la Copa Pero de Mingueza Huele a castigo Por la bronca Nada, no creo Por la bronca esa que hubo No tendría ningún sentido Porque Antes del partido de hoy Ya hubo otro partido Y jugó Mingueza Así que no Por la bronca esa Que hubo con Koeman No es Otra cosa que sea por Porque falló el otro día En el partido contra Granada Ahí sí puede ser No sé que era Bailey De lateral Oye, ¿tiene este jugador Más valoración? Ah, no, no, no Es que ha subido su soltura Es que antes tenía negativo Como medio centro ofensivo Pero no, no Es porque había Es porque ahora ha subido Su soltura O en minuto 72 Ese partido jugando Contra el Sheffield United Y empatando a cero De momento Ojo que aquí la tenemos Rabi Hitch otra vez Que salva a Ramsdale Le ha salvado a Ramsdale Dos claras A Rabi Hitch Nos vamos a comer el empate Parece Nos vamos a comer el empate Los corners No se nos dan bien Bueno, en general Los corners Es que se marca muy poco La simulación Minuto 80 Viene el Sheffield No voy a marcar El Sheffield En estos minutos Minuto 81 de partido No lo vamos a marcar Voy a ir directo Voy a ir directo Vale, voy a sacar en la corta Balón para Monolan Y Monolan ya que distribuya Monolan que distribuya Vamos a ver Queda poco tiempo Pinta difícil Joder Claro que pinta difícil Y se encima regala Monolan ese balón No es más difícil todavía Claro No es difícil Jueve a Rabi Hitch Atrás con Monolan Balón para Ordoñez Ordoñez Con No se quien es Silas que se giraba Silas que pierde Y el 22 es David Costa Bueno, pues nada chicos Pues Tiempo cumplido Tiempo cumplido Tiempo cumplido No me jodas Ya vengas aquí a joderme Ha pitado el final Ha pitado el final No se si había pitado Fuera de juego O el final del partido No, no No era fuera de juego Ha pitado el final del partido Nos acabamos librando Me llega a marcar En el descuento Fuera de tiempo Y el grito que pego Es gordo Es gordo Émpato 0 Frente a ese Phil United No se como quedo La clasificación Porque estábamos ahí En esos puestos de playoff Más o menos Por ahí andaremos Pues mira Estamos ahora mismo En cuartos clasificados Lo importante Distancia con el octavo Que es el primero Que queda fuera del playoff Distancia con el octavo Cuatro puntos Son pocos Es muy poquito Es muy poquito Es el último partido de enero No, no es el último partido de enero Nos queda otro más Contra el Niza Matido contra el Niza Que Deberíamos ganar Espero que consigamos ganar Piqué en camilla Bueno, pues si piqué en camilla Seguramente saldrá Mingueza Interrupción Vale, Fenerbahce no paga 100 millones por bufón Es una pena, eh Es una pena Es una pena Que no paguen 100 millones Por bufón Mingueza se ha incorporado al entrenamiento inicial Pues ahí lo tienes Ocho mensajes Más informes Bueno, aquí Hemos ojeado Muchísimos jugadores Y es importante Porque si después queremos Ir a fichar alguno de estos Pues ya lo tenemos ojeado Sabemos valor Sabemos O podemos saber potencial Valoración media Edad, todo Y llegamos al día de Niza Y otros 7 mensajes Que van a ser Pues Informes, informes, informes Informes E informes No hay ofertas No hay nada más Pues nada chicos Su último partido del mes de enero Será contra En Niza Y no sé Tema rotaciones y tal Es que creo que estamos Es que estamos bien físicamente Vamos a un partido por semana Y esto se va a mantener Así un tiempo, ¿verdad? Porque tenemos aquí El del Levante Que es de Copa Y ya aquí Mira, aquí en marzo Ya sé que no me tengo Un par de años entre semana En abril nada Y en mayo ya La liga está acabada Bueno, si estamos en playoff ¿No? Bueno, la liga está acabada Pero tendremos que jugar en playoff Vamos contra el Niza Vamos contra el Niza, chicos Y no sé, como mucho A ver, podríamos sacar a Tony Moya Por ejemplo, aquí Tony Moya Que no le estamos dando Demasiada oportunidad Mira, a David Costa Lo vamos a dejar fuera ¿Y qué más cambio Podríamos hacer? A ver, Bailey podría jugar aquí En lugar de Mololand Pero es que es peor en todo Si es que es peor en todo, claro ¿Y Santoro con Tony Moya? Tony Moya Tiene más regate Más defensa Más físico Puede aportar más En el aspecto defensivo El Ravichich Antes ha tenido dos claras No ha metido ninguna Vamos a dar oportunidad Esta vez a Recherson Ravichich Tómate un descansito Te va a venir bien Un descansito de Ravichich Y no sé, en defensa Pues quizá podríamos Han entrado a Bogarde Pues sabe que Bogarde Es muy lento, tío Que Bogarde Hay que seguir subiéndole Esa velocidad, tío Sigue siendo muy lento Tiene nada que ver Con 78 y 79 Que tiene Luis del Pino Mago Y han dado Que además con la potenciación Tiene 78 más 4, 82 79 más 3, 82 también Bogarde tiene 76, tío Nada, nada No voy a cambiar nada Es que no voy a cambiar nada Porque no me fío todavía De los suplentes Es que son peores Partido contranizado Venga, jugamos en casa En Curlain ¿Es Curlain el estadio local? Pensaba que lo había cambiado El nombre Bueno, pues no No está cambiado Tony Moya y Recherson en el 11 A ver qué tal Voy a ver A ver si el Valencia Le da crema catalana De la buena Habrá que ver Habrá que ver Ese Valencia Por favor Si le roba puntos Al Barça Sería maravilloso Pero en Valencia Es más de competir Contra Madrid Y contra el Barça De dejarse Hay muchos equipos así Atleti Club También Atleti Club Llega a la final de Copa A hacer el ridículo Porque es el ridículo Y después Contra el Atlético de Madrid Va a muerte Y seguramente Contra el Madrid En el partido de Liga Irá a muerte Hay equipos así Ojo Silas Cómo se gira Madre mía Silas Lo que le ha hecho Que destrozo Le ha hecho a Pelmar No sé qué es Pelmar Pero le ha hecho Silas Un destrozo tremendo Un gol de Guaman y Tuca Que nos pone por delante Nada más comenzar el encuentro Vente al Niza En la ida la sacó punto Ya Y en la ida El Valencia Le ganó al Real Madrid 1-4 Con tres penaltis Tres penaltis Que dos de ellos no fueron Pero sí Así estuvo el tema Oye A partir de mañana A ver si me acuerdo Y a ver si me entran ganas Quiero empezar a hacer Esa Esa Recolección De errores Arbitrales En los partidos Del Real Madrid En esta temporada En Liga Quiero empezar a hacerlo A partir del Lunes A ver si A ver si voy encontrando A ver si voy encontrando Oye pues el momento Funcionando bien Con Toni Moya Y con Y con Richardson En el medio Conectando bien En el equipo Ojo Despeja del Pino No despeja bien Le cae el balón Ahí Al jugador Del Liza Recupera Muy bien Gómez Alejandro Gómez En Toni Moya Con Richardson Sacándola muy bien Sacándola muy bien Míralo Toni Moya No está fallando Ni un pase Está fino Toni Moya En este partido Está fino Jugando con Richardson El centro No va a llegar Pero está fino Lo de Toni Moya Recuerdo que cuando Lo fiché Lo puse a jugar No tenía todavía Muy buena soltura Y ahora que tiene Mejor soltura Oye Está fino Con los pases Está acertado Con los pases Me encantaría ver Estadística ¿Puedo ver Estadística De Toni Moya De pases? Creo que sí ¿No? Aquí en rendimiento Debería poder verlo A ver Toni Moya Pases Completados 5-4 Y 1 10 10 pases Además ha dado La asistencia del gol Y la verdad que Muy fino De momento Toni Moya Pues vamos a la segunda parte Ganando en liza Es importante ir sumando victorias Y sobre todo Si vamos sumando victorias Sin hacer baitrampas Mejor Mucho mejor Mucho mejor sumar victorias Sin las baitrampas Para darle más mérito Cuando acabemos en puestos De playoff Ojo a esta Ojo a esta ¿Qué goles de mierda? ¿Qué goles de mierda? Tapa Benítez Recoge el rechace Y acaba tirando Un tirito de mierda Lo tomba Y acaba marcando Lo tomba No, no Chicos Así no No ha sido falta Tapsova Recuperado en liza Que se ve con un 1-1 En esa jugada Fea Fea Jugada fea Buena recuperación Balón ahora para Tapsova De salir a la carrera Deja atrás a Alejandro Gómez Este con Toni Moya O Endao No es Endao Es del Pino Mago Y se equivoca Me equivoco yo diciéndolo Y se equivoca él En el pase Minuto 70 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por favor Voy a dejarle el balón A Richardson aquí Tranquilamente Voy a hacer mis cambios Y si Richardson Quiere filtrar un balón Al espacio Para que se quede solo O soy Richardson Pues Si Deberías hacerlo Hazlo Hazlo Por favor Caruso Rabicichi Santoro Al campo Y yo vuelvo A la simulación Vamos a ver Si filtra ese pase Richardson No Toni Moya Jugando con Moulolan Abriendo para Alejandro Gómez Gómez ¿Qué pérdida es esa? Por favor ¿Qué pérdida es esa? Gómez ¿Qué hacemos? Gómez No sé No sé qué hacemos No sé qué hacemos Gómez Qué pérdida más estúpida Qué mal Richardson Que tendría que haber filtrado El pase Richardson Atrás con Moulolan Apertura para Tony Moya Este con Guamangituka Guamangituka Se quiere ir de defensor Deja para Richardson Richardson ¿Por qué no se ha metido? ¿Por qué no ha tirado el desmarqué? Karamoko ¿Qué hace Karamoko allí pegado a la banda? ¿Por qué no se ha metido tirando la diagonal? Al final ni cambios ni mierdas Pues ni cambios ni mierdas Empate a uno contra el Liza Que ha tirado un tiro Nosotros también Nosotros también Lo sé Pero tiene más mérito lo nuestro Que somos peores Bueno chicos Empate a uno Subamos un puntito más Y caemos a la quinta posición Y ahora Pues vamos a acabar el mercado Vamos a acabar el mercado de traspasos Y seguramente con eso Vamos a acabar el directo de hoy Sí Seguramente vamos a acabar el directo de hoy Con este Con este Con este Sol en mercado Y bueno El entrenamiento Vamos a avanzar las horas que quedan Y a ver si hay alguna salida más Eh Bueno Jugadores hay para salir Creo ¿O sobre la plantilla? Porque jugadores hay para salir O si En Uwa Rayleigh Dolan Y Forrest Son cinco jugadores para salir No son muchísimos Pero si son cinco jugadores Que pueden salir Y Y a ver si el juego se anima A mandarme alguna oferta por ellos ¿Que no? Pues sería malo Sería malo realmente No recibir ofertas por ellos Sería malo porque se quedarían En la plantilla ahí Muertos de risa Perderían potencias los jóvenes Y Y Y Y ya se siguen acumulando ahí Jugadores para vender Y eso no No es bueno Hay oferta por Endao Y hay oferta por David Costa de cesión Es que ni uno ni otro Tío David Costa Lo voy a quitar Porque Lo puse cedible Ya no lo quiero cedible Y Endao Endao si no está en venta Lo quiere fichar en Antaliaspor Pero es que Endao no está en venta Endao es clave En el presente Y en el futuro De este equipo ¿Qué potencial tenía Endao? Bueno pues no aparece Porque pone contactado Por Antaliaspor ¿Sabes? Bloquea ofertas Toda una joven promesa Vale pues ese es el potencial Que tienen Endao Toda una joven promesa Es que Potencial de De ser titular ahora Y Y para lo que queda de serie Endao intransferible Sí, sí, sí Es un jugador Completamente intransferible 4 horas para el final de mercado Sabéis que esta es la hora límite Y no ha habido ofertas Así que No va a salir ningún jugador más Los que están Los que están Se quedarán Los que están Se quedarán hasta el final Dos horitas para el final de mercado Una horita No va a haber ya más ofertas No va a haber ya nada más Chicos Se acabó el mercado De traspasos de invierno Tenemos ahí un mensaje Vamos a verlo Pero no creo que haya Nada importante Informes finales Nada No hay absolutamente Nada importante Así que podemos echar un ojo Al filial Donde mira Tenemos a Samuel Basile Ya con 60 de media Jugador muy interesante Samuel Basile Muy interesante De hecho creo que no tengo La TV izquierda suplente Así que ese jugador Podría subir al primer equipo Después Alberto Casadei A ver si sube un poquito de media Pero también muy interesante Con 59 por aquí Tenemos a Leonardo Sierra También a No, pero este no tiene buen potencial Por aquí con 57 Este sí Cial Laveri Y después hay muchos Hay muchos aquí con mal potencial Que deberíamos ir sacándolos Y que Deberíamos Borrarlos Sigamos Porque no Subirlos a primer equipo Para venderlos Ya veis que no es buena idea No recibimos ofertas Pues nada más chicos 1 de febrero Vamos a dejar el directo por aquí En el siguiente Pues Haremos el mes de febrero Y ya veremos Si un poquito más De marzo También Ya solo nos queda la liga Ya no hay traspasos Ya es ir Partido a partido Ir avanzando E ir acercándonos Al final de la temporada Poco a poco Se va acercando Youtube A este punto de Twitch Porque ya No estoy haciendo directos De dos horas A veces de hora y media Hoy incluso de una hora Y poco Pero bueno Esta serie O esta segunda temporada La vamos a terminar aquí en Twitch Eso Tenedlo clarísimo Y ya veremos a partir de la tercera Si cambiamos un poco La forma de jugar O Ya veremos como Como hacemos Chicos Dejadmos el directo por aquí Espero que os haya gustado Si estáis en Youtube Dejad un like Y nos vemos En la próxima Adiós Chau 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 Chau